Para Podemos esto no es suficiente, esta actuación policial, porque lo que pedimos a la delegación del gobierno, a la policía y a la justicia, es que actúen contra Desocupa como una organización criminal. Desocupa es una banda organizada para delinquir y los responsables no son solo las personas que participaron en esas acciones, son la organización en su conjunto. Es algo gravísimo, en la región de Murcia hay una decena de empresas que ofrecen estos servicios y nos parece muy grave porque en un Estado de Derecho no se puede permitir que haya bandas organizadas de matones actuando con impunidad. Pero además queremos señalar a los responsables políticos de esta violencia que son el Partido Popular y Vox, son López Miras, Santeloy y el señor Ballesta. Están generando, han generado una alarma social que no se corresponde con la realidad. Según datos del Poder Judicial, en 2022 hubo 126 denuncias por ocupación y 1857 desahucios. El problema es un problema de acceso a la vivienda y la mejor manera de acabar con la ocupación es promover políticas de vivienda accesible.